a nivel emocional. Compartir esta entrada a la Navidad genera tanto emociones positivas como negativas, aunque de estas últimas no hable nada la publicidad. Para muchas personas la Navidad está asociada a reencuentros familiares gratos, tradiciones agradables, vacaciones, regalos, espiritualidad. ¿Qué significa llorar en Navidad? Se trata de un fenómeno también conocido como la depresión blanca o depresión navideña, que aparece durante estas fechas y que se caracteriza principalmente por la pérdida de interés y afectaciones en el estado de ánimo durante las festividades. ¿Por qué después de la Navidad se siente triste? La ausencia de la familia bien porque no se tiene o porque viven lejos y de algunos seres queridos y no poder compartir con ellos estas fechas especiales hace que su ausencia se haga más patente y los sentimientos de dolor, pena o rabia se activen. incrementando el malestar que durante el resto del año intentan resolver. ¿Qué podemos hacer? Concedernos un tiempo de luto, de adaptación a la situación, del recogimiento y maduración del que ha pasado. Apoyarse en el resto de la familia, que de una manera u otra están pasando la misma tristeza. Esto hará que nos sintamos más protegidos. Quédate para conocer más detalles con la doctora Julia Canadei. Bueno, ya estamos con la doctora Julia Canadei. Tenemos muchas preguntas con relación a esto, cómo hacer para detectar cuando una persona la está pasando mal, hay signos. Doctora Julia Canadei, bienvenida a Vive la Vida. Escuchamos atentamente. Muchas gracias a todos como siempre que me reciben con una sonrisa y para mí eso basta que me da fuerza y energía. Bueno, realmente queremos hablarle hoy de la Navidad. Desde la Navidad siempre, verdad, nos prepara a pasar en familia o a recibir ese abrazo tan tierno o ese vínculo. Y también las añoranzas. Pero existen también, no todo es positivo, existen también personas que la está pasando mal o quizás no superaron un duelo o quizás está sin trabajo. Entonces, hoy le queremos contar qué dice la Asociación Americana de Psicología, que es el APA. Dice que en estas fechas aumenta el estrés, es como que más dosificado. Entonces, ahí va el tema de la depresión blanca. Una persona que puede tener, así se le llama depresión blanca en Navidad, puede llorar, puede estar angustiada, puede tener muchísimas angustias, ansiedades, confusiones. Y de eso se desprenden otras afecciones, como por ejemplo, las compras compulsivas, Ani, que no se satisface comprando, compra, compra, el mayor arbolito, lo más lindo, pero ni aún así está satisfecha, porque el problema es interno. Eso siempre tenemos que saber. y se arregla también internamente. Por eso que también hay otras afecciones como, por ejemplo, la soledad, el aislamiento, no quiere estar en la fiesta, no quiere comer, la anorexia, la bulimia, todo eso se va aumentando. Luego tenemos la, a ver, le digo, el miedo a los ruidos. Sabemos que mucha gente hacen explotar esos cebollones tan fuertes que nuestros animalitos corren, tienen miedo, lloran. También, ojalá que este año no haya tantos ruidos fuertes, porque para los niños autistas eso es mortal, porque también tenemos que hablar de eso un poco para que la gente se sensibilice. A los ancianos. Le cuento, doctora, aportando, hay una campaña de poner un arbolito azul frente a la casa donde hay un chico, una chica, alguna persona con autismo para entender que no es un lugar para estar explotando. O sea, no sé dónde nació esa tradición nuestra de tener que explotar cosas. La alegría de mostrar con nuestro señor. Pero vos sabés que... Porque no es solamente explotar cosas, no es solamente el ruido. Después tenemos la noche buena, la navidad, en emergencia médica, con la mano reventada, con tu hijo, con tu hija. ¿Cómo podés vos, padre, poner eso en manos de tu hijo? ¿Cómo podés fundirle la vida? Que pierda la vista, que pierda la mano, que pierda la sensibilidad. O sea, esa parte que nos cuesta entender. Aparte de eso físico que menciona Héctor, la cero empatía. Porque las veces que yo he pedido a gente que estaba conmigo que se ponía a explotar, por favor, no hagan esto mal. Le hacen mal a los perros que guau tanto todos le quieren. Porque es parte de la familia. Le quieren más que a los humanos. Le quieren guau todo a su perro, pero explotan y le hacen tener miedo. hacen sufrir ahí. Los niños que están, que vos no sabés qué condición tiene el chico que es tu vecino o lo que sea. Ay, pero, ¿eh? O simplemente vos quedás como el argel. Sí, totalmente. Al pedir eso cuando es empatía hacia otro ser humano. Doctora, ¿y cómo detectamos cuando una persona la está pasando mal? Hay casos, antes no se hablaba de los suicidios, ahora sí se habla y se tiene que hablar. Hay que hablar porque antes se trataba de evitar en medio de comunicación ese tema. Hoy en día cambió la política sobre eso, se habla. Hay signos, hay gente que te dice, por ejemplo, yo esta Navidad quiero que pase nomás ya. quiero acostarme a dormir y no te aceptas ninguna invitación, por ejemplo. Y eso justamente la afemfosfobia, que es miedo a rozarse con la gente, miedo a interactuar. Tiene todo miedo, entonces va a preferir aislarse. Justamente de esa depresión blanca es lo que se desprende esto. Y luego tenemos el miedo a los ruidos, tenemos la fobia social. Imagínate, entonces esa persona sí tiene un trastorno y hay que, si se quiere aislar, quedarse en su pieza, hay que observarle porque nosotros no sabemos qué puede estar maquinando, ¿verdad? Ya que hay ese tipo de rechazo, de unirse a la familia o de estar en familia, ¿verdad? Esa cena que también se cree importante. Y la verdad que yo digo, respetemos las cosas. Si esa persona quiere llorar por algún X motivo, porque no sabemos realmente, tenemos que ponernos en sus zapatos o ser empáticos como dijo justamente el señor Héctor, ¿verdad? Y darle el espacio y hablar con ellos, sobre todo hablar y hacerle compañía. Por sobre todas las cosas es hacerle compañía y decirle qué te gusta y poner esas cosas que a esa persona le gusta. Porque eso también tiene mucho que ver. Vamos a suponer que ella sea vegetariana, pero la comida todo es carne y además la abundancia, todas esas abundancias que lo hacemos. Ahora si te vas a ir a hacer las compras en el mercado, está lleno de gente. Entonces, fíjense cómo aumenta la ansiedad. Hay una ansiedad que genera incluso miedo y genera también más bien al rechazo a la Navidad cuando hay cosas de por medio. Ya no es tanto así lo espiritual, no es la familia, sino yo quiero estar nomás dormida y quiero despertarme cuando esto termina. ¿Y qué pasa que hacemos con las personas que ni siquiera lo dicen que este es un momento, que la Navidad es una ocasión y que a mí yo no estoy de acuerdo? nomás. Sí, que es un día más, yo no estoy de acuerdo y es como una ola fuerte también, ¿verdad? Que inunda toda la familia. Inunda toda la familia y en ese caso respetarle a esa persona mismo por sus creencias, porque acá la Navidad ustedes saben es un mito, es una cultura que se festeja de fondo religioso y que muchas veces X motivo obligan, obligan o presionan a que los padres estén juntos, allá están separados, tienen que venir, o sea, pasan mal. Yo creo que acá lo que hay que hacer es respetar las opiniones que cada uno tiene y cada uno va a tener su por qué, todos tenemos un por qué, un por qué sí, un por qué no, por qué no queremos festejar o en mi casa por ejemplo no es así, por qué vamos a tener que esperar a las 12 de la noche para cenar, porque tengo chicos luego se van picoteando toda la hora y qué le vas a decir, ¿verdad? También decía que la gente está más nerviosa en esta época del año, el estrés parece que se acumula. Se acumula totalmente, el estrés es más intenso por lo que ya les dije, las compras compulsivas y se compra mucho y se hace muchas cosas y luego al día siguiente tirar todo, no sé por qué tanta comida, porque en síntesis se centra en lo que es la comida que no es lo espiritual, para nada, ¿verdad? Y la música tampoco, es de nombre nomás. Ahora, ¿cómo hacemos si no hay una señal? Esa es la parte preocupante, porque cuando hay una señal, sí, pero hay personas que son muy alegres, muy extendidas, pero la realidad de la procesión va por dentro, como se dice. Totalmente, y ahí viene la depresión enmascarada, ¿verdad? Y nada más que hacerle compañía, no perder de vista, incluso... Pero ¿cómo si no sabemos, doctora? ¿Cómo le vamos a...? ¿Cómo yo puedo saber que vos...? Eso es lo que a mí me da miedo, que vos estás pasando mal, que tenés una depresión... Y están los antecedentes, ¿qué pasó? ¿Alguien de la familia falleció? ¿Alguien cercano a ella? Siempre están los antecedentes y ese antecedente, sí, vamos a suponer que este año falleció alguien mío muy cercano, ¿verdad? Y todo el tiempo yo vine esforzándome a superar, pero mi mente me va a decir, no va a estar en esta Navidad. Ahí es donde realmente ya se agravan las cosas. ¿Por qué? Porque el año pasado vos contaste con esa persona y hoy no lo vas a contar, no va a estar y si bien esa persona quiere llorar, hay que dejarlo, pero ahí va el tema que hay que observarle a esa persona para ver si, como dijo Amparo, justamente si no tiene malas intenciones en el sentido de autodañarse o peor, autodestruirse. Bueno, acompañar, ¿y qué decir? Porque está el que va y dice, pero si vos estás bien, tenés todo... Vos tenés todo, sí vamos a comer... ¿Qué decir? Y esa persona ni quiere comer. Exacto, pero ¿y qué le decimos? El acompañamiento... Claro, el acompañamiento muchas veces es tocarle la espalda, es más, eso es mucho más sensitivo, ¿verdad? Porque te vas a sentir un abrazo o le llevas un jugo, pero la comida no tanto, son cosas diferentes. Ahora, y no sé, te puedes poner a ver una película con ella, ¿verdad? Porque ahí es donde se hace la contención y que pasa esa hora hasta el día siguiente, porque eso nomás es esta noche es el tema, que sería sábado de noche, domingo como que la gente ya se afloja más, sábado están como locos, luego, sí. Y hay gente muy buena, muy solidaria, yo tengo una amiga por ejemplo que se puso a averiguar todas las personas que están solas de su entorno y les va a congregar en su casa para que no pasen solos, hay mucha gente que no tiene con quien pasar. Justamente, imagínate la solidaridad, súper, los, por ejemplo, los adultos mayores también pueden presentar este tipo de depresión, ¿por qué? Porque está el nido vacío cuando los hijos ya vuelan todo y a B motivo se quedó también viuda o viudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Y para más los adultos mayores son más fuertes en su carácter, por ejemplo, si vos le decís vamos, no, porque esa música no me gusta, porque no, que no, se niegan rotundamente y aún eso hay que cuidar porque el suicidio no es solamente de jóvenes, está la distimia que es justamente largo el proceso de la distimia que desarrollan los niños y adolescentes, es muy largo y puede ser también que en estos momentos se agudice eso, por A de motivo la madre viajó, no está, los varones se apegan más a la mamá, las nenas a los papás, entonces hay que ver todas esas situaciones y analizar antes de y estudiar como dijo Amparo, observar un poco la conducta y ver y estar con esa persona. Muchísimas gracias, doctora, creo que es muy importante esto aquí. Y ahí en pantalla para aquellas personas que se quedan con alguna duda, que quieren consultar, recordamos que la doctora Julia Canaday tiene también consultas solidarias con precios más accesibles, ¿verdad? para aquellas personas que están en una condición social vulnerable. Ahí están los números de teléfono para que se puedan comunicar con la doctora.